Este es el dramático pedido de más de 2.000 pobladores de la provincia de Suyana que han quedado en calidad de damnificados tras el fuerte sismo producido la tarde del viernes 30 de julio. Exitosa Perú recorrió los sectores más golpeados de la perla del Chira, donde nos encontramos con una dolorosa realidad que el movimiento telúrico ha dejado al descubierto. Una de las zonas más afectadas por el movimiento telúrico ha sido el centro poblado San Juan de la Virgen Ventarrones, en el distrito de Ignacio Escudero. Ubicado a 30 minutos del centro de Suyana, su población ha quedado prácticamente en la calle, debido a que el fenómeno de la naturaleza ha dañado la infraestructura de sus casas. Los pobladores desesperados por la situación nos comentaron que por temor a que sus casas se desplomen, no han tenido otra opción que poner carpas en los exteriores de su vivienda. Esta situación es preocupante porque en el centro poblado Ventarrones viven menores de edad y personas de la tercera edad quienes están expuestas a enfermedades respiratorias. ¿Qué pasa frío? Ese chiquita pasa frío, allí yo tengo mi nietecita, por eso quiero que me ayuden en mis paredes, también que se me caen. Señora, ustedes viven justamente así en esa tensión por estas réplicas que hay, ¿verdad? Sí, no podemos estar tranquilos porque verdaderamente la casa está toda acuarteada, se va a caer. Hace rato hemos estado allá tratando de cocinar lo más rápido que se puede y se ha caído un pedazo de la pared, se ha caído un pedacito así y nosotros estábamos saliendo corriendo otra vez porque incluso el mismo alde está calentando todas las paredes. ¿También hay por acá estos vientos fuertes? Sí, sí, sí. Hay bastante vientos fuertes en la noche, y esto se hace así fuerte. Nos salimos a la carrera. La bebé hasta se ha agorbado. Son más de mil familias del sector Los Ventarrones, en el distrito de Ignacio Escudero, que tras el fuerte sismo han dejado sus creceres diarios y ahora luchan por sus vidas. Como indica Mercedes Ken, la vida es lo primero. Apoyo de nadie, por eso necesitamos ayuda con lo que sea, será bienvenido. Ya, a ver, cuéntanos su experiencia, señora, ese día. ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Y acá estaba usted? Sí, yo estaba cocinando. Estaba haciendo mi almuerzo y cuando sentí que se remesió todo, yo pensé, pues bueno, que era simplemente un simple remeso nada más, pero sin embargo siguió más fuerte. Entonces, en la desesperación, mis hijos comenzaron a llorar. Y mi hija, que iba donde su abuelo, dejó caer unos vasos que casi se cortan. Y bueno, ahorita también pido apoyo porque estamos durmiendo afuera, y más ahorita con este frío y ellos ahorita pues se pueden agripar, ¿no? Por eso necesito apoyo, medicinas para que nos den a todo, pues de este sector y de todo el pueblo de Ventarrones que han sido afectados. La desesperación por no perder lo poco que tienen es evidente en los pobladores más afectados por este movimiento telúrico. El testimonio de esta pobladora simplemente nos lleva a una realidad cruda que se ha complicado con la presencia de la COVID-19. Mis nietos y yo dormimos aquí. ¿Esa pared está a punto de caerse? Sí, o sea, aquí ya la pared ya es de ladrillo. ¿Qué ha pasado acá, señora? Cuéntenos. Con el temblor las paredes se rajaron y entonces he tenido que sacar el adobe. Esa pared ya es de ladrillo, no es mía. Y aquí dormimos mis nietos y yo porque yo los estoy cuidando. Y por acá también las paredes de casa remojadas. Miren, esto parece inclinado así para acá. Este es el temblor, ¿no? Sí, es el temblor. Y acá también está de reparo y se va a caer. ¿Algún pedido a los autoridades, señora? Sí, que nos apoyen, señor. Las autoridades que nos apoyen porque necesitamos apoyo. Por ejemplo, ayer ha venido un trailer lleno, pero ha pasado allá a la municipalidad. El que ha hecho las gestiones es el señor Paico. Deberían venir las ayudas acá, al pueblo de Ventarrones, porque necesitamos el apoyo. Necesitamos también que las costas estén abiertas. Mi esposo murió hace ocho meses. Yo estoy con mi nieto, sin motivo. Ya, señora. Y sabe usted que es muy doloroso quedarse sola. Otro centro poblado que se ha visto afectado por el fuerte sismo ha sido el centro poblado Soho, en el distrito de Miguel Checa, en la provincia de Zullana. Al igual que en Ventarrones, su población está alarmada por las constantes réplicas que se han venido produciendo tras el fuerte sismo. Los pobladores de Soho admiten que están viviendo horas de angustia. Duermen en las calles y también esperan la ayuda por parte del alcalde distrital Olemar Mejía. Además, el movimiento sísmico ha afectado la Casa Hacienda Soho, considerado patrimonio cultural de Zullana. Y queremos que nuestras autoridades trabajen en comunión, o sea, que involucren a todos los pueblos. Escuchábamos que el presidente de nuestra república ha llegado, pero solamente ha llegado hasta Jíbitos, si más no tengo conocimiento. A Soho no ha venido. Ayer también vino el ministro, pero solamente como figuretis a tomarse fotos y nada más. Nosotros no queremos que se vengan a tomar fotos y que se vayan, queremos que vean la realidad, porque el epicentro, como todos tienen conocimiento, ha sido en Soho, en el río Chira, y pues la profundidad ha sido de gran magnitud, de 36 kilómetros de profundidad y también de 6.1 grados. Entonces eso es alarmante. Como le cuento, yo a mis 53 años, primera vez en mi vida, he sentido algo así tan espantoso. De acuerdo al reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil, Suyana fue la provincia más afectada por el sismo de magnitud 6.1, que se registró justamente el viernes 30 de julio y que dejó 1.573 personas afectadas, 165 damnificadas, 41 viviendas inhabitables y 395 dañadas en 36 distritos de 7 provincias de Piura. Por ello, esta semana, el gobierno declaró a 5 provincias en emergencia. La situación que viven nuestros hermanos de la provincia de Suyana ha conllevado a campañas realizadas por distintas instituciones del Perú. Por ejemplo, la Municipalidad de Pisco y la Fuerza Aérea del Perú llegaron esta semana a Piura, con más de 15 toneladas de ayuda, una luz de esperanza en medio de la tragedia. El alcalde de Pisco, Juan Mendoza, dio un mensaje a los suyanenses que pasan por momentos trágicos y prometió que la ayuda llegará a los más necesitados. Sí, efectivamente, gracias a la convocatoria que hemos hecho de la empresa privada en Pisco, Acero Zarequipa, ha donado 100 sacos de 25 kilos de arroz, 100 sacos de 25 kilos de azúcar. La empresa Máquil Pecho ha regalado agua también. Y Apropisco, que es la asociación de pesqueras, nos ha donado 100 paquetes de fideo. Asimismo, hemos, con Apropisco, comprado cajas de aceite y los gerentes de la Municipalidad con el despacho de la alcaldía han completado lo que necesitábamos de aceite. Quiere decir que para 100 casas de suyana, vamos a entregarle por cada casa un saco de 25 kilos de arroz, un saco de 25 kilos de azúcar, un paquete de 10 kilos de fideo, 5 litros de aceite y un paquete de agua. Inmediatamente sucedió este sismo. Usted se puso las pilas y ya empezó a ver la campaña. A las 72 horas hemos convocado a nosotros. A través de la página de la Montero, hemos tenido la respuesta de los empresarios. Ahora, se han visto damnificados acá. ¿Es una situación similar a la que sucedió en Pisco? Por supuesto que sí. Por eso que le estoy aconsejando al señor alcalde de suyana que trate de hacer un buen padrón de damnificados. Tras el fuerte sismo de 6.1 grado de magnitud que azotó a la región Piura y cuyas réplicas aún continúan, los pobladores de diferentes zonas de la provincia de suyana esperan que sus autoridades no se olviden de ayudarlos. Una situación dramática que pone en evidencia que no estamos preparados para un fenómeno de la naturaleza. Fuerza Región Piura, te levantarás. ¡Ya viene!